¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, esto es Drogono de Bloxsuit. Hoy voy a enseñarles las formas de conseguir el Kali's para Mogarendra. Bien, la primera forma es cogiendo los cofres. Bien, lo que tienes que hacer es, en un servidor, tienes que esperar ahí durante 4 horas. Cuando pasen las 4 horas, tienes que ir a por los cofres y te van a dar 100% el Kali's. La segunda forma es ir a esta isla y matar a los NPCs para que te den huesos. Cuando acumules 50 huesos, ya podrás comprar una sorpresa. Claro está que solo podrás comprar 10 de ellos. Y cada 10 de ellos, cada 2 horas. La tercera forma es ir a esta tumba y darle todo esto. Y si tienes buena suerte, te va a tocar el Kali's. Y si tienes mala suerte, te van a enviar zombies para que te maten. La cuarta forma es lo que la gente suele hacer. Que es ir en barco, ir por el mar e intentar encontrar un civis. Cuando encuentres un civis, lo matas y a lo mejor te da el Kali's. O sea, esto no está 100% seguro. Los demás tampoco, menos el del cofre. Que eso sí, siempre te lo va a dar 100%. Pero tienes que esperar 4 horas en un servidor privado o un servidor público. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado. Chao, chao.